El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia sigue fortaleciendo sus servicios a la ciudadanía, sumando hasta junio del 2014, más de 1.700 acciones y atenciones por parte de sus distintos departamentos. Esto dio a conocer al coordinador de la institución, David Amaury Arevalo. Para mencionarles y darles a conocer la forma en que está integrado nuestro DIF y con los departamentos cuenta con el Departamento de Asistencia Jurídica. En este departamento la intención es poder brindarle a la población fernandense asesoría respecto a los trámites judiciales que se tengan que hacer en problemas en materia familiar. Asimismo también tenemos el Departamento de Psicología que en este vamos pues encarga de atender a las personas que así lo necesiten o que ellos vengan y lo acudan. Obviamente estamos trabajando nosotros en que la asesoría psicológica que se esté dando, la terapia, va a estar siempre, siempre, siempre con el requisito indispensable de que sea a voluntad de las partes. No podemos traer a nadie a la fuerza. El DIF que integra en el DIF es el Departamento de Trabajo Social, quienes son los encargados de recibir por primera vez a todas las personas que acuden a atender los servicios. El Trabajo Social es quien se encarga de realizar la entrevista de primera vez y en su momento canalizar a los departamentos que correspondan. Dijo que todos los departamentos son importantes. El alcalde Rafael Ara y la presidenta del DIF, Honorio Alvarado, han girado instrucciones para lograr eficientizar mejor las atenciones a los pacientes, siempre privilegiando a los de mayor grado de vulnerabilidad como son niños, discapacitados, mujeres embarazadas y adultos mayores. Gracias. 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 Gracias.